en el desarrollo de la vacuna que sus creadores la probaron en ellos mismos y en otros médicos y militares. Una decisión muy criticada por gran parte de los científicos, tanto fuera como dentro de Rusia. Es una práctica que forma parte de la tradición científica rusa y que en este país se ha empleado de forma reiterada, permitiendo, además, avances reseñables. Repasemos algo de historia. Catalina la Grande se prestó voluntaria para aplicarse una vacuna contra la viruela que encargó a un científico inglés allá por 1768. Una vez comprobada su eficacia en sí misma, aprobó una campaña para la población general y, coqueta como toda emperatriz, encargó una moneda conmemorativa con su figura y la inscripción demostró con su propio ejemplo. Mientras tanto, en Francia, Luis XV se negó a seguir el mismo procedimiento y falleció de la enfermedad. Al enterarse, la zarina no pudo reprimir un comentario despectivo sobre el nivel cultural de su infortunado par francés, el médico ruso Vladimir Havkin elaboró las primeras vacunas mundiales contra la peste y el cólera a finales del siglo XIX. Ambas vacunas se las inyectó primero a sí mismo para comprobar y demostrar que eran seguras. La del cólera fue un éxito inmediato y la de la peste redujo su mortalidad 10 veces. Médicos soviéticos la mejoraron recurriendo a la streptomicina y la peste quedó prácticamente erradicada del mundo hacia 1950. A finales de esa década, el médico polaco estadounidense Albert Sabin elaboró una vacuna de virus vivos contra la polio, pero ante las dudas de EE.UU. sobre su seguridad y eficacia, el científico entregó las cepas a la URSS, donde los especialistas Anatoly Smorodintsev y Mikhail Chumakov las probaron en ellos mismos, en sus hijos y nietos y en los nietos de amigos. Entre 1959 y 1961, 90 millones de niños y adolescentes fueron vacunados en la Unión Soviética, que se convirtió en el primer país en erradicarla. En 1967, la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud aprobó, por fin y por estrecho margen, un plan definitivo de erradicación mundial de la viruela elaborado por médicos soviéticos casi 10 años antes. Tras muchas dudas al inicio, finalmente EE.UU. se decidió a participar en el plan y la colaboración entre ambas superpotencias logró barrer la viruela de la faz de la Tierra. No solo Rusia tiene un historial de científicos que inventaron, desarrollaron, mejoraron o promovieron vacunas, sino que forma parte de la tradición científica rusa el probar las vacunas en sí mismos antes que en los demás.